Muy buen mediodía, un placer saludarlos desde Gualeguaychú. Estamos acá en presencia del ministro Juan José Bailo. Vamos a aprovechar para preguntarle sobre la temporada turística en la provincia. Juan José, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Bueno, la temporada turística, como bien ustedes la vienen percibiendo, se viene comunicando, es una temporada muy buena. Obviamente que todavía falta el mes de febrero, que es un mes adonde alguno de los productos turísticos que tenemos hace su pico de actividad, como es el producto carnaval. Y vienen, todas las actividades vienen con muy buen nivel en actividad. Tanto lo que son las fiestas populares, cuando vimos la fiesta del pescado del vino acá en Gualeguaychú, la fiesta de la playa en Concepción del Uruguay, la del lago en Federación, ahora tenemos la de la artesanía en Colón, que son productos que también tienen un atractivo turístico muy fuerte. Vienen desempeñándose muy bien. El nivel de ocupación de la hotelería es de bueno a muy bueno. La actividad de las termas, que inclusive suele bajar en esta temporada, en esta semana, se mantiene con un muy buen nivel. El tema de la cantidad de casos que se elevó por producto de la pandemia, generó cierta incertidumbre en el sector, hubo algunas reservas que se cayeron, pero era tanta la expectativa que había y de ciudadanos que querían venir a Entre Ríos, que rápidamente se renovaban esas reservas que se caían, se renovaban por nuevos turistas. Así que en principio la temporada es de buena a muy buena. La seguimos de cerca. El producto previaje también es un acierto muy importante del gobierno nacional. Entre Ríos es una de las ciudades con más ofertas del programa. Somos la cuarta provincia en cuanto a prestadores que se inscribieron para estar dentro del programa. Quizás el programa está pensado para estadías más largas de las que tiene la provincia, más allá de que la provincia aumentó su promedio de estadía casi en un día y medio. Pasamos de 2,5 a casi 4 días de permanencia. Y eso es muy bueno. Pero todo esto hace que la temporada sea de buena a muy buena. La seguiremos de cerca y también tenemos que trabajar y pensar en distintas acciones para tratar de sostener la actividad luego del verano, que se genera en condiciones más favorables. Ministro Bailo, hay destinos que ya están consolidados, hay productos dentro de esos destinos que ya están súper archi consolidados y hay otros que no. ¿Dónde cree usted que hay que afianzar ahí un poco la comunicación, la promoción de algún destino en particular, algún producto de Entre Ríos para que conozcan el resto de los entrerrianos y el resto de los argentinos? Yo creo que todo lo que sea turismo vinculado a la naturaleza y ecoturismo Entre Ríos tiene unas características y la posibilidad de ofrecer un producto muy, muy interesante y de hecho lo ofrece. Pero quizás no tiene la visibilidad que tienen otros productos como vos bien describiste. Creo que ahí hay mucho para crecer, es una oferta que nos puede caracterizar, que nos puede distinguir de otros productos. Sobre todo la gente ahora no está buscando tanto productos masivos, como que después de nuevo, no de salida de la pandemia porque me estaría equivocando en el concepto, pero cuando la pandemia nos fue permitiendo distintas cuestiones, hubo como un volver rápidamente a productos masivos, que la gente quería participar masivamente y ahora se está viendo que está eligiendo productos para vacacionar o para recrearse que no sean tan masivos. Bueno, ahí, en punto turístico, en oferta de paseos vinculados con la naturaleza, con los verdes, con los ríos, con los montes, con nuestras características que tienen Entre Ríos, hay mucho para crecer. Lo otro son los circuitos culturales e históricos de nuestra provincia. Todo lo que ofrecen las corrientes inmigratorias, la historia de lo que es la corriente inmigratoria de los alemanes del Volga, que tenemos muchas aldeas en la provincia que muestran esto y quizás no está tan visible. También lo que es la corriente judía inmigratoria en todo lo que es el centro de la provincia, hay mucho para mostrar. Y bueno, desde el Palacio San José hasta todos los museos que tenemos. Gracias, muy agradecido por tu tiempo. Gracias a ustedes. Ministro Juan José Bailo, entonces, y hablando de esto, bueno, mencionó las aldeas de alemanes del Volga, aquí no más, cerquita, dentro de muy poquitos tiempos, a fines de febrero, se va a estar celebrando el aniversario de Aldea San Antonio, con una fiesta al aire libre en la plaza principal, con comidas típicas de alemanes del Volga para aprovechar, los parques nacionales de la provincia, todas las reservas naturales. La verdad que coincidimos en ese sentido en que hay mucho más por conocer que lo que inmediatamente el turista asocia a nuestra provincia. Así que, bueno, las puertas abiertas y la bienvenida a todos aquellos que quieran disfrutar de nuestros atractivos turísticos. Perfecto, Sabina. Muchísimas gracias. Hasta luego. Exacto. Muchas gracias. Adiós. El turista, bueno, normalmente suele asociar la costa, las termas, los lugares típicos de verano, ¿no? Pero en Entre Ríos también se puede tener circuitos históricos.